5, 6, 7, 8 Mamá, van a cerrar la liga de invierno Espero con ansias verte bailar en el baile de navidad allí cada año ¿Qué pasó con ese chico encantador con el que solías bailar? Lucy Creo que deberíamos aceptar la invitación Acabo de llegar de la ciudad para despedirme adecuadamente del hotel Nuestro primer baile de navidad juntos 15 años después, nosotros bailamos juntos en navidad ¿Todavía bailas? No se puede bailar para siempre Yo soy un bailarín Bailemos una última danza de navidad Eso suena increíble Ha sido maravilloso conectar con todos Especialmente contigo Esto se siente como en los viejos tiempos, ¿verdad? Casi Voy a casas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!